Enséñame el Señor porque siempre todos los días el Señor nos tiene que enseñar a adorar su nombre Los que están vivos que griten Yo dije los que están vivos que griten Hasta que la gente despierte, hasta que la gente despierte yo empiezo a cantar Los que están vivos que griten Mi hermano Yo siento que mire usted Esta canción bonita dice así Con esta banda preciosa Fuertes y aplausos al reír los amigos ¡Disfruta! Cuanto tiempo había soñado Cuanto tiempo había anhelado Cuanto tiempo te entendí Cuanto tiempo te acordé Ahora me respondes Ahora estoy aquí Enséñame Enséñame Cuanto tiempo te acordé Cuanto tiempo te acordé Cuanto tiempo te acordé Enseñame Enseñame Señor Para poder amarte Por favor Enseñame Señor Enseñame Señor Enseñame Señor Para poder amarte Enseñame Señor A glorificarte Enseñame Señor Para poder amarte Dame mambo Dame mambo Dame mambo Dame mambo Enseñame 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 Señor Enseñame Señor A glorificarte A glorificarte Enseñame Señor Para poder amarte Por favor Por favor Enseñame Enseñame Señor Enseñame Señor A amarte Enseñame Señor A glorificarte Enseñame Señor Enseñame Señor Yo quiero escuchar Otro mambo Y She-Juyub De los ungidos Ese mambo Ese mambo Ese mambo Ese mambo Dame otro mambo Bajito Végalo 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 Bajito Sube la panchon Hasta Los Angeles De California Whitman Camposeco Un giro Un grito De jubilo Dígale a su guapo vecino Dígale Mire a su vecino Mírenlo Dígale Estamos contentos Estamos felices Cuantos creen que Jesucristo Dio su vida en la cruz Por amor a nosotros Cuantos creen que Dios Su vida en la cruz Por amor a nosotros Levante su mano conmigo Diga Jesús No tengo como pagarte Por ese amor Que diste en la cruz Por amor a nosotros Diga conmigo Jesús Hoy mi mente Solo puede decir Gracias Hoy mi mente Sigue enamorada de ti Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso aquel que vive Por un amor 2008 Que cruzó fronteras Y sigue haciendo la bendición Ungidos Whitman Camposeco esta noche Dice De la siguiente manera Adelante muchachos Es que en mi mente no puede decir nada Es que en mi mente no puede decir nada Por un amor Es que esta aborotada Hoy mi mente esta apasionada Por un amor Es que en mi mente esta enamorada Es que en mi mente esta aborotada Hoy mi mente está apasionada por un amor Por un amor, por un amor, por un amor Por un amor, por un amor, por un amor Por un amor, solo por un amor Yo estoy contento, yo estoy feliz en secundum Yo quise enviar un saludo a la gente que está en Los Ángeles, California Alabale, alabale Dímelo, Sancho Fon César Fernández Es que hoy mi mente está alborotada Es que hoy mi mente está apasionada Hoy mi mente está enamorada por un amor Es que hoy mi mente está enamorada Es que hoy mi mente está alborotada Hoy mi mente está apasionada Por un amor Por un amor Solo por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Solo por un amor 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 Yo quiero escuchar a César Fernández Por un amor 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 Esa güira Esa güira Esa güira Esa güira Aleluya Acompaña 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 a los encerros Que se oiga el sencero Por favor Yo quiero escuchar un mambo Un mambo El estilo de ungidos Guatemala vive Los que digan amén Los que digan amén Los que digan amén Los que digan amén Óyeme Pancho Que la gente goce, papá Dame mambo Vol Artist Por un amor Por amor Por un amor Por un amor, solo por un amor, solo por un amor, solo por un amor Yo me siento contento y seguro, yo creo que los músicos también se sienten felices ¿Cuántos quieren regresar a Seguiu? ¿Cuántos les gustó Seguiu? Óyeme muchachos que me están escuchando hasta Los Ángeles, California Tóquenle bonito, maestro, que la gente goce, por favor Dímelo otro, dímelo otro, canto, 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 canto Eso fue eso, ay señor, mi alma te vuelve a alabar otra vez Gracias por el gozo que nos das Por un amor, por un amor, por un amor, por un amor Por un amor yo te alabo todos los días de mi vida Por un amor, por un amor Dios siempre da la bendición en nuestra vida Y todas las mañanas, hermano, dice Era la una de la madrugada, sería cierto, pastor Es que hay gente que sí le gusta orar Que le gusta aclamar Que le gusta adorar al Señor Dios está haciendo milagros a través de este concierto A través de este culto, a través de este servicio Dios está haciendo milagros Hermano Ciro me llevó a una casa donde están hospedados los muchachos Una casa muy bonita que tiene una farmacia Y el Señor me hacía sentir algo en mi corazón Que yo saliera al corredor Y el Señor me mostró una dama Que estaba llorando, que estaba agobiada y triste Y llamé a la persona y le digo ¿Cómo están en la familia? Y me dice Mi mamá está enferma Y le dije ¿Pueden venir para que oremos ahora mismo? Dios jamás se equivoca, pastor Dios nos lleva a los lugares exactos Y precisos Porque hay necesidad en cada corazón Hay necesidad en tu casa Aunque tú digas que no Pero necesidad de Cristo No de andar pidiendo Es necesidad de Dios Yo no vine a Cristo porque soy pobre Yo vine a Cristo porque sigo Sigo la corona eterna Y esa señora hermana en Cristo Se puso a llorar Empezamos a aclamar sanidad Y ahí mismo el Señor empezó a redarguir los corazones Dios va a llevar Mucha bendición esta noche En este lugar de Shehujú Dios va a llevar a tu casa Mucha bendición Levanta tu manita derecha conmigo Dí Jesús Dí conmigo Maestro Tócame otra vez Maestro Tócame ya Dile maestro Tócame ya Gracias a Dios Gracias a Dios por ungidos De Cristo Gracias a Dios por ungidos de Cristo Que Dios bendiga A esta familia que se ha preocupado por ungidos de Cristo Maestro 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 Tócame ya Con el fuego divino De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Tócame ya Vino el Señor Vino el Señor A mi lado ¿Dónde está? Y si el cielo te toca Te gozo Y lo culpable También Adoremos a Jesús Maestro Con la mano Con la palma Con la palma Al lado Que rime Vive tu Santo Gracias hermano Siro Dios te bendiga Siro Maestro, maestro, tócame ya con el fuego divino De tu Espíritu Santo, tócame ya Vino el Señor, anhelado en estar Y si a ti él te toca de gozo inefable, también llorará Vino el Señor, anhelado en estar Vino el Señor, anhelado en estar Y si a ti él te toca de gozo inefable, también llorará Vino el Señor, anhelado en estar Y si a ti él te toca de gozo inefable, también llorará Tócame, tócame ya Tócame, tócame ya Tócame, tócame ya Con tu Espíritu Santo Tócame, tócame ya Tócame, tócame ya Tócame, tócame ya con tu Espíritu Santo Tócame ya Tócame ya Cuántese aplauso al Rey Aleluya ¿Verdad que es precioso estar en los caminos del Señor o no es bonito? Es lindo estar en los caminos de Cristo Mucha gente que anda sin rumbo y sin dirección diciendo Yo soy feliz, pero a la realidad no son felices Jacobo Reynoso, siervo de Dios dice Muchos años de cantarle a Jesús Y he visto mucho al siervo Jacobo Reynoso y su familia Y la verdad Aunque ganáramos todo ¿Verdad Jacobo? No podemos devolverle a Cristo lo que nos ha dado ¿Verdad? Reynoso, la voz que Dios nos dio a nosotros es Única No con esto quiero decir que somos buenos, no Únicamente para exaltar el nombre de Cristo Jesús Cuidémonos Porque Cristo viene pronto por su pueblo Jesús está a la puerta Pero mientras Él viene nosotros tenemos que ser cristianos evangélicos felices Felices Una hermana Decidí saludarla ahora que venía viajando y le llamé y me dice Hermano me siento triste, me siento mal Ella es esposa Del administrador del ingenio El Pilar de Retaloleu El ingenio El Pilar donde produce el azúcar El azúcar Y clamé por ella, oré por ella por teléfono Y le canté esa canción que dice Yo te voy a contar Oiga bien Que tengo un Padre bien alegre Él me bendice Él me levanta Y mi corazón rebosa de amor ¿Cuántos tienen en su corazón amor? Amor de Cristo Usted se puede levantar Levántese de su silla Levántese Levántese por favor Levántese Quiero despedirme con la última alabanza Con ungidos de Cristo Quiero despedirme Con esta canción Que la familia Que la familia Que la familia de esta localidad me pidió Y con todo gusto vamos a cantarla Con los ungidos de Cristo Jacobo gracias por prestarme a tus músicos hermano Que Dios siga dando Más sabiduría a Jacobo Y que Dios siga llevándote de gloria en gloria A vos y a tu hermano Gracias hermanito Gracias por apoyarme A Pancho El Señor que le levanta los cachimbos a quien sea El Señor que le da volumen a los mambos Esta canción les va a fascinar Y van a gozar Van a disfrutar Ciro Disfruta la papa Esta canción está prada Pero buenísima, buenísima Vamos maestro Con la palma, con la palma Con la palma, con la palma Amárralo, amárralo, amárralo Te voy a contar que tengo un padre muy alegre Y yo le voy a contar que tengo un padre buena nota Él me bendice, él me da vida Él me bendice y me da vida Cuando yo me alabo que padece una negra Y mi corazón te viene y me bendice Y mi compre está llena de alegría Rebozando está el Espíritu Santo Porque hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Bajito, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Bajito, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta en mi corazón Vamos Yo te voy a contar que tengo un padre buena nota Que yo te voy a contar que tengo un padre buena nota Él me bendice, él me da vida Él me bendice y me da vida Cuando yo le alabo que padece una negra Y si no me bendice, él me bendice Y mi compre está llena de alegría Rebozando está el Espíritu Santo Porque hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta en mi corazón Pancho y Pancho y César Pérez ¡Ahora! ¡Dime! La gente Chiquitiquitín No saben ustedes Chiquitiquitín Venga la bimbomba ¿No saben? Ciro Ciro, ven pa' acá, Ciro Ven pa' acá, Ciro Ven pa' acá, ven pa' acá, Ciro Ciro Una bulla mi gran amigo y ciervo Ciro ¡Una bulla! ¿Cómo dice Ciro? Chiquitiquitín Chiquitiquitín Bambomba Chiquitiquitín Bambomba Chiquitiquitín Ahora quiero escucharlos a ustedes Maestro Chiquitiquitín A ver esta fila, esta fila Vamos a ver Un, dos, tres Chiquitiquitín Bambomba Hermano, si usted tiene vergüenza Cierre los ojos Cierre así Chiquitiquitín Bambomba Si tiene vergüenza Cierre los ojos Pero cante fuerte A ver, a la cuenta de tres Vamos a ver Un, dos, un, dos, tres Chiquitiquitín Chiquitiquitín Bambomba Que Dios bendiga El hermano que dice Chiquitiquitín Bambomba Dice Bambomba Es Oiga Chiquitiquitín Bambomba A ver, cómo dice Bambomba A ver Chiquitiquitín Bambomba Ahora de este lado, de este lado, tiene que ganar este lado, tiene que ganar la cuenta de tres, vamos, márcame, 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 dos, tres Hermano, esta gente no quiere cantar de este lado, a ver si hacemos una bulla fuerte acá, ¿cuánto pueden gritar? ¿cuánto pueden gritar? Si ustedes cantan fuerte hermanos, yo les regalo una canción más, pero si no cantan fuerte yo me bajo y me voy para la mesilla, ayúdenme, vamos a ver La hermana, no le da volumen a su voz, quiere cantar pero le da vergüenza, cierre los ojos y cante A ver, a ver, todos juntos a la cuenta de tres Otra vez y no ¡Dame mambo, dame mambo, dame mambo, dame mambo! ¡Vaya la palpa! ¡Muchas gracias, hijo! Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta Hay fiesta en mi corazón Fiesta, hay 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 fiesta Fuentes y aplausos al Rey Sigamos con este gran servicio Adorando el nombre de Cristo Jesús Gracias por este tiempo ¡Gracias!